¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ah, mi cara! Estoy enfermo otra vez Me enfermo mucho No sé por qué, pero bueno Como que no puedo respirar Bien y tengo tos Y me duele, pues no sé si me Escucho la voz como chistosa, pero bueno Jenny me trajo un puente Me lo estoy tomando y ya estamos a levantar Y acá están mis dos retoños ¡Ey, ma! ¡Linda! ¡No! Te voy a prender la gripa, además no quiero que te enfermes Y sí, entonces Ahorita estoy hablando con Jasmine De Beauty Bird, no sé si la conozcan Pero tiene un canal de belleza súper lindo Y le dije que sí Hacíamos una colaboración para este viernes Entonces queríamos hacer Una como de favoritos del mes Pero creo que yo ya tenía como planeado un video de favoritos del mes Entonces estamos viendo A ver qué otra cosa podemos hacer Y es que no sé Como que no quiero hacer otro de maquillaje Porque siempre que colaboro hacemos de maquillaje Quería hacer algo diferente Bueno, entonces estamos viendo a ver qué se nos ocurre Y si no, pues hacemos de maquillaje Oh, estoy cansada de enfermarme Eh... ¿Qué más les cuento? Ah, me voy a ir de viaje El fin de semana Pues no les puedo decir dónde todavía Porque es una sorpresa Para las personas que están en ese lugar Entonces no les puedo decir Emma, salte de las cobijas Mira, Emma ¿Qué haces ahí? Entonces, sí Entonces tengo que dejar como listo Y voy a estar allá casi que toda la semana Entonces tengo que dejar listos Los videos que voy a subir esta semana Y los de la próxima semana Y me tengo que mejorar Porque no me puedo ir enferma Bueno, me toca Pero no quiero irme enferma Entonces Ya, eso les cuento Hola Ya anda por fin el Xbox Lo arreglaron Lo arreglaron Las niñas ¿Dónde están? Se están escondiendo acá No sé si Ihhh Ihhh Pues están ahí Todavía Las están enfermando otra vez Entonces Tienen como una gripe Ah, nada mal Yo creo que Ella está blogueando Este momento también So ¿Cómo están? ¿Cómo están? No les pregunté Eso hace mucho Y Hoy de verdad No creo que vamos a hacer nada Es un día calientito Y a ver la pared Y ahora Como se está viendo La pared De la Papacito ¿Quién es este? Mentira Y Ya la estoy sacando a Emma Creo que Esto es la tercera vez Que salió hoy Jeje Está haciendo pipí Uy Ah Pues Ya Y lo que hacemos Es Ella Hace popo Pero Así Solamente salimos Hace su cosita Su pipí Y ya entramos Emma ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes cómo están? Yo sé que el vlog de ayer Era cortito Pero queríamos poner lo que teníamos Y Hoy Que puedan ver el vlog Más largo So that's good Laú ¿Qué haces? Editing Video ¿Por qué? Porque I'm stressed out Porque quiero que quede perfecto Estaba editando un video Y Laura estaba como No, te ayudo con algo Ok, ok Estoy reeditando una cosa Que quiero cambiar No me interrumpan Ah Ah Bueno, en fin Viene con un pasaporte Que dice Hula Passport to Brown Pasaporte al bronceo Y Es un pasaporte Literal Entonces acá Voy a poner mi foto Oh Shit Yeah La salve Después Está el Hula Que este es el bronceo Que yo siempre uso En mis videos Que les digo El Hula The Benefit Es este Y es que Es un tono Super neutro Entonces me encanta Dice Do the Hula Esto es como Lo mismo Pero creo que viene líquido Este no lo conozco todavía Pero lo vi En Gem Beauty Cierto amor Que estaba allá Pero no sé que es Todavía había Y viene también Con una cremita Que tampoco sé que es Que ya vamos a ver Hula ¿En serio como un striptease para eso? Claro porque es lo más sexy del mundo Es uno gigante Es uno gigante Y viene Pero miren Pero miren es muy lindo Es que voy a flotar De Emma De Emma No lo vas a romper Ok No, Emma lo voy a romper Ok, sí Así va Wait, wait, wait No grabé esto Oh my Es que es para Instagram ¿Ready? Ya Ay, qué lindo Hola Está gustando Todo lo que estoy haciendo Mira Dice Laura Hula Miren Ya no me quería Es mi Hula Es Mi Hula Ok Pensaba que esto Dizía Zero Talent Oh Oh I'm sorry Life Witch Ok Oh Look at this Baby Stop Throwing Talent Mira Zero Talent Oh H Es un gel Es un gel Para broncear tu pecho Cuerpo Ok Ya That's it Ok Chao Ya Ya la llevé a Emma otra vez Pero Había un paquete Y es lo que me llegó ayer Pero de perritos Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver lo que puede ser la misma cosa pero es de perritos o es muy Es so cute Y mira Y mira Es Lu Loop Pads Y ese es Rick Darryl Machona Que lindo Y mira una cama igual Ah, Logan, we can match. A ver, se las ponga. Va al local. Y mira, ¿qué más tenemos? Tenemos treats. ¿Qué más? Para que jueguen como un rope. Uy, no, eso va a estar vuelto. Más caramelitos. Pues, treats para los perritos. Qué lindo. Me encanta. Libro. Del púho, pero perrito. Y otro. Qué lindo. Mira, lo ve. Se lo comieron. Rapidísimo. Esos son como chimichangas. Y esos se ven como unos huesitos. Y se lo comieron. Rapidísimo. Creo que había otro paquete. Eso voy a volver abajo. Y llegó mi nueva tarjeta. No lo puedo mostrar porque muestra el solo. Pero llegó mi nueva tarjeta. Llegó mi nueva tarjeta. Ahora puedo comprar cosas. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Ok, le dije a Johnny que no podía entrar al cuarto con zapatos o con los pies sucios como los tiene ahorita. Porque acabo de limpiar el tapete. Mis pies son muy difíciles. Y está... Él tenía que entrar al cuarto. Johnny, lávate los pies. Mira, limpia toda la maldita carpeta. Ahora, escúchame. Tú vuelves aquí. Tengo un boner. Tengo un boner para pegar conmigo. ¿Tú sabes que tengo un boner? No, Johnny, no sé. No, no sé. Tengo un boner. ¡Vamos! ¿Tú coches pies están tocando tu oía? No. Afuera. No, vas a mostrar mi... No, no sé. 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 ¡Auch! ¡Hola! Mi voz está todavía rara. Miren que encontré el mejor... sitio. Tengo lápiz. El mejor sitio... Encontré el mejor sitio del mundo en Internet. Es una página en la que uno... Es como una cajita de suscripción. Grande cuenta como la de Ipsy, como Bridgebox o esas que uno puede ver. Paga como cierta cantidad al mes y te mandan una cajita a tu casa con varios productos. Pero este es de ropa. Yo estaba buscando algo un poco diferente que no les voy a contar la idea porque tal vez algún día la haga. Sí, tal vez algún día haga algo así. Pero en fin. Entonces, encontré un sitio que tú pagas 20 dólares y al mes te mandan 5 cosas. Puede ser accesorio... Bueno, es mezclado accesorios, joyas, vestidos, pantalones, camisetas, bueno, ropa y todo eso de poner. Te mandan 5 cosas al mes por solo 20 dólares. Pero obviamente no te regalan todo. Tú tienes que ver qué te gusta y tú puedes escoger qué quieres y lo compras. Pero los 20 dólares se agregan a lo que tú vayas a comprar. Entonces, si algo cuesta 80, por ejemplo, y lo quiero comprar, me va a costar 60 porque ya pagué los 20. No sé si me entienden eso. Pero es súper chévere y lo acabo de pedir y me llega hasta marzo la primera caja. Pero estaba diciéndole a Johnny que sería súper buena idea cómo hacer unboxings. O sea, cómo abrir las cajas en videos para que ustedes vean lo que me mandaron. Y Johnny me dio otra súper idea que estaba haciendo. Johnny me dio otra... ¿Qué? Nada. Johnny me dio otra muy buena idea que era para... como que ustedes pudieran votar que quieren que yo me quede o algo así. ¡Ah! Entonces, vamos a ver. ¿Qué piensas Johnny? Creo que es una buena idea. ¿Cierto? Mm-hmm. Y por un módico precio de $20. ¡Yay! Logan siempre sabe cuando alguien está subiendo... No, ni siquiera. Cuando llega comida abajo, él se pone así, miren. Y empieza como a hacer... como se va a llorar. Logan, ven. I'm okay. Logan, ¿qué me da comida? ¿Qué? ¿Cómo están? ¡Eh, mamá! No te caigas. ¡Hola! Están todas peinadas. Están todas peinadas todo el día. Estamos comiendo... Yo voy a tener una hamburguesa con papas. ¿Y la verdad qué vas a comer? Una ensalada de quinoa con pochito. Y tenemos unas salsitas acá. Sí. Esta creo que es de la ensalada y esto es tu salsa de... Sí, yo sé. Sí, yo tengo una limonada y la verdad está tomando whisky. ¡No! Mentira. Es... Era... Ah, es agua. ¿También creo que hay? Sí. 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 Y estamos mirando... Aero. Ya mañana la noche tenemos que hacer mercado. Sí. ¡Oh! ¡Oh!